...cuarense es precisamente lo que nos está permitiendo revertir poco a poco los efectos nocivos que ha tenido aquí la acción violenta de los grupos criminales. Este mal, que lo sabemos también, ha lastimado profundamente a la sociedad cuarense que ha afectado desde luego la imagen de la ciudad. Sin embargo, el mensaje que hoy mandamos a México y al mundo es que Ciudad Juárez está saliendo adelante. Que Ciudad Juárez está bien. De gracias al esfuerzo de los juarenses y con la acción coordinada de los tres órdenes de gobierno estamos comenzando a romper círculos viciosos y a revertir una situación tremendamente compleja. Lo hacemos a través de la estrategia Todos Somos Juárez a la cual ha concurrido la voluntad y el esfuerzo de los juarenses y de los gobiernos en sus tres órdenes. El gobierno federal, San Zorro, ha destinado desde su lanzamiento en 2010 cerca de 5 mil millones de pesos en distintos frentes en Ciudad Juárez. Todos Somos Juárez es una estrategia integral que ofrece soluciones a varios de los más apremiantes problemas de la ciudad y que hoy está rindiendo también sus primeros frutos. Quiero compartirles, amigas y amigos, algunos de ellos. En primer lugar, estamos construyendo una economía que sea más dinámica y competitiva y que brinde más oportunidades de empleo y progreso a los juarenses. Y entre esas acciones están el haber detonado créditos por más de 710 millones de pesos tan solo a través del programa de garantías del Fondo PYME en beneficio de más de 1.200 pequeñas y medianas empresas cuarenses. Le hemos otorgado más de 5.300 becas de capacitación en práctica laboral. Se han ocupado cerca de 5.500 personas en programas de empleo temporal en proyectos de beneficio comunitario. Un esfuerzo adicional es el estímulo que estamos dando hoy a una de las principales actividades económicas de la ciudad, la industria maquiladora. Hace dos días, el día de ayer, fue publicado un decreto por el cual se prorroga el tratamiento fiscal aplicable a las empresas maquiladoras hasta el año 2013.